Desde que inició en Nicaragua el boom del emprendimiento, estos han estado en manos de jóvenes. Pero para lograr el éxito empresarial es necesario ser joven o adulto. Es una pregunta que le realizamos a Carlos Zúñiga, gerente de Madre Consulting, quien desarrolló su idea de negocio a la edad de 19 años y hoy sigue consolidándose con nuevos proyectos. Yo a los 19 años no tenía ni idea más allá de lo que me gustaba hacer. Entonces ese desorden pues obviamente lo vas ordenando, vas aprendiendo, pero es eso, hay una curva de aprendizaje que hay que tomar en cuenta. Cualquier edad es buena para desarrollar un emprendimiento. Creo que lo que existen son algunos matices. El emprender a temprana edad te permite ir adquiriendo experiencia en cuanto al desarrollo de esa habilidad en particular. Aunque Zúñiga impulsó su emprendimiento a corta edad, él asegura que los retos y desafíos son más grandes por la inexperiencia, comenta. El tema del fracaso en Nicaragua está bastante penalizado socialmente, pero que hay que aventarse el agua y si algo no funciona, hay que tomar riesgos medidos. Pues eso no significa que voy a renunciar a mis sueños o a mis objetivos. Simplemente es que tengo que volver a tratar con otro enfoque. Pues no, quizás ir a la pizarra de nuevo, volver a rayar el cuadro y volver a intentar. Y las personas que deciden emprender a una edad más adulta, pues probablemente ya tienen esa experiencia laboral, esa madurez y esa claridad de ideas que les permite concretar su emprendimiento. Igual tampoco te garantiza el éxito. Pero para seguir potencializando el espíritu emprendedor entre la juventud nicaragüense, deben prevalecer varios factores que dependen del sector privado, gobierno y la sociedad, asegura Francisco Herrera, especialista en innovación y emprendimiento. Tenemos que trabajar más porque tienen unas muy buenas ideas, pero sí tenemos que desarrollarlos y guiarlos por el buen camino. Y yo creo que creando esos espacios que algunos ya existen y están definidos por empresas, por organismos y todo lo demás que guían a los estudiantes, también tenemos que dar la opinión de emprendedores. O sea, ver qué han hecho bien y qué han hecho mal también para que los estudiantes aprendan de eso. Primero que todo, que pueden buscar alianzas o espacios o personas que se dediquen a ayudarle a emprendedores. Por ejemplo, la fábrica Coworking tiene un espacio para emprendedores para ayudarles a desarrollar sus planes de negocio, a aterrizarlos, a que hagan proyecciones también. Que comprendan, sobre todo en estos tiempos de crisis, que tenemos que ser precavidos. Sea cierto o no que la edad determina el éxito que tendrá un emprendedor a la hora de desarrollar su empresa o negocio, los expertos resaltan que también depende de una buena mentoría, actitud para enfrentar los retos y, por último, tener una idea clara de qué es lo que se requiere alcanzar. Jimmy Romero, VozTV.